¿Cuánto iba usted así, hermana? Ocho años. Ocho años porque fui de pánico, pero toda la vida tuve trastornos de... trastornos como de temor por todo lo que viví en la infancia, ¿no? De soledad, tuve miedo de tragar muchas veces, tuve estreñimiento, tuve muchos temores distintos, muchas veces no dormía, no comía, no dormía toda la noche. Hace muchos años que me pasa esto, pero crisis de pánico hace ocho años. Después que vi morir a un hombre, y desde ese día mi vida cambió. O sea, no era perfecta, pero lo piloteaba dentro de todo. Pero ese día que vi morir a ese hombre es como que se abrió una puerta enorme y ya llegué a mi casa angustiada y me despertaba asustada, muy nerviosa, y ya no quería salir y me faltaba el aire. Y era una cosa que no puedo explicar. Es, no sé, no sé lo de eso a nadie. A nadie. Es horrible. Es horrible. Y me podrán decir que estoy liberada y lo que sea. Me han ungido, me han puesto de todo, me han, no sé, hecho renunciar a un montón de cosas, soy bautizada. Ya no sé qué hacer. No sé, no sé, no sé, no sé qué hacer. Solo pido que me ayuden porque no sé qué hacer. De hecho, hermana, siento mucho por tantos años de dolor, ¿no? Sí. Sí. La ventana. No se puede sentirme inútil porque no puedo hacer nada. Porque no puedo caminar a la esquina porque tengo miedo. Es horrible. Es horrible. No puedo ir a tu hijo a la escuela porque tienes miedo. No llevarlo al médico porque entra jefánico. Es horrible. No se puede. Yo tengo fe en Dios porque yo lloro mucho, hablo mucho con Dios. Soy muy niña. Y yo sé que Él está conmigo. Yo amo mucho a Dios. Tengo fe que me ayude, que me saque esto porque es de mirar a la espalda, al cuello. Me duele el tiempo que me pasa. Me duele todo. Me molesta la boca y el estómago. Siento mucho dolor en la espalda. Como si tuviera una cara pesada. Y en mi iglesia, yo lo he hablado con mi pastor y él me dice que en mi mente, pero no sé qué pensar. La verdad, necesito que me ayudes. Se los suplico. En el nombre del Señor Jesucristo que vive y que está conmigo. Por favor. Cuando yo lloraba, antes de entrar a internet, le pedí al Señor, le dije, Dios mío, quiero que me ayudes. Quiero que me saques de esto. Por favor, si he hecho algo malo, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor. Quiero entrar a internet y encontrar una solución. Pero sé tú quien me guíes. Muéstrame tú lo que tú quieres que yo vea. Y bueno, encontré esos videos. Y llenando la planilla. Me quedé hasta las cinco y cuarto de la mañana. Llenando videos. Llenando la planilla. Estaba tratando de buscar una solución. Y yo, bueno, ¿cómo había hablado antes? Dije, bueno, el Señor me guió. El Señor me llegó hasta ahí. Antes había visto otro video donde hablaba acerca de la culpa. Y dije, bueno, por ahí también tengo culpa. Por haber visto morir a ese Señor y no haber podido ayudar. Y no sé qué más. Culpa por el embarazo que no tuve. Culpa, no sé. Tengo mucho miedo. Esto no me hace mil baños. No sé. Muchos años, hermana. Hermana. Sí. Hermana. El Señor es el surito que la ama tanto, la ama tanto, la ama. O sea, él siempre está con usted. Yo siento sorprendente. Porque cuando oro he sentido su calor, su brisa, su calor en mi rostro, en mi cuerpo. Yo lo he sentido. Yo sé que él está en mi hogar. Yo lo adoro. Ay, Dios mío, no le puedo explicar la manera que amo al Señor Jesucristo. No lo conozco porque no lo he visto. Más que he visto ángeles en misiones que me han traído monedas de oro, que me han dicho cosas, veo cosas muchas veces. Pero no sé por qué me siento así. Si veo cosas y estoy tan cerca del Señor. Y yo sé que el Señor está conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué? No sé. No sé. O el enemigo se ha ensañado. No lo sé. Pero sentir este miedo no es de Dios. Esto no es de Dios. Dios está conmigo y no me puedo sentir así. No sé cómo explicar. Sí, hermano. Lo siento mucho, hermano. Ustedes ven a quedar por en Argentina. No, hermano. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... Voy a hacerle unas preguntas ahora para si de pronto... A usted la hago... Para que sea libre en este momento, ya. Amén. A usted de frente a todo eso. A Dios. Santo, mi alma te alaba, Señor. Él a usted la va a liberar. La va a liberar. Él a usted la alaban, Señor. Es en sus ángeles aquí conmigo en toda hora, en todo momento. Siento que habrá en los cielos para mí en esta hora, en el nombre de Jesús. Porque su santo sangre te suele vivir ahora. Ay, hermano. Vamos a celebrar ahora. Vamos a hacerle... Hoy estamos a septiembre 26 de 2014. Yo aquí en Seattle, igual, su hermano está en Argentina. Como usted va a cubrir, claro. Tiene ataque de pánico. Sí. Vamos a ir cristiana. Sí. Hermano, usted está ubicado ahora mismo en el baño, ¿no? Estoy en el baño, sí. Mi esposo está acostado y puedo ir a la sala también, si quieren, no sé. Bien, ¿su esposo es cristiano? Sí. Sí, gracias a Dios, sí. Anda para allá, mi hijito, sí. Entonces... ¿Qué pasa? Entonces, es bueno que su niña no esté ahí, su hijo no esté ahí. Ok. ¿Qué hago? Llamo a mi esposo. Sí, llámelo y que el niño está aparte. Y si su esposo estuviera con usted, mucho mejor ya. Ok. ¿Acá en el baño? Sí, ¿en el baño o sí o en la sala o donde usted esté en lugar tranquilo para cocer el teléfono? Para cocer al libro que tiene tu mente, hermano. Ahí yo lo llamo un ratito, sí. ¿Su esposo sabe de mí? No, todavía no puedo hablar con él. Mi amor. ¿Él ha visto videos de liberación? No, no ha visto todavía. Yo lo encontré ayer a la noche. Mi amor, necesito que me ayudes con algo, por favor. ¿Qué pasa? Es urgente, dale. Es para hacer una liberación. Dale, ¿y? Ponete, Tomás. Ponete. Ha sido el pecado. El pecado. Usted lo sabe muy bien. Ustedes conocen bien la palabra de Dios. La palabra es como para obedecerle a la máxima autoridad del universo. Todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Todos. Todos. Ustedes, todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Y es por eso que usted está en esta mujer. El pecado. Problema. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Así es. Así es. Así es. El pecado. Ahora bien, ¿haben ustedes algo? Ustedes saben algo muy importante. Esta mujer. Esta mujer. Le entregó la vida a Jesucristo. ¿Correcto? Los ajo no lo sabes. Los ajo no lo sabes. Sí lo sabes. Sí lo saben. Les hablo a su antro de los demonios que están ahí. Incluso los demonios altos a los que están ahí. Los ajo no saben entregar la vida a Cristo. Tú sabes eso. Correcto. Demonio. Demonio. Escúchame bien. ¿Tú estás en esta mujer por pecado que cometió ella? Nombre de eso responde sí o no. ¿Tú estás en esta mujer por pecado que ella cometió? Sí o no. 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 Ok. Entonces, ¿por qué tú estás en esta mujer? O sea, pecan los antepasados. ¿Tú estás de los antepasados de esta mujer? Sí. O sea, que estás ahí por maldiciones generacionales. O sea, que tú estás ahí por maldiciones generacionales. Sí. Los familiares, los antepasados pecaron mucho, ¿no? Pecaron mucho, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Y opondieron al Señor. Sí. Sí. Así es. Tú eres el culpable de esta mujer, el temor de muchas cosas. O de una cosa, demonio. ¿De qué tú eres culpable de esta mujer? ¿De qué eres culpable? El nombre de Jesús habla. ¿De qué eres culpable tú? Eres muchas cosas culpable, pero específicamente, ¿de qué eres culpable? Sí, sí, sí. ¿De qué eres culpable? ¿De qué eres culpable? De todo. Sí, yo sé que es de todo. Pero sé, sé más específico. Sé más específico. ¿Qué daños físicos? Sufrimiento. ¿Cómo? Sufrimiento. 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 Soledad. Infelicidad. Infelicidad. Bien, demonio. Tú sabes que tú tienes que haber tenido esta morda hace rato, tú sabes, ¿no? Tú sabes que tú tienes que haber tenido esta morda hace rato, ¿sabías eso, no? ¿Sabías eso? ¿Has estado muchos años en ella? ¿Muchos años? Desde niña. Así es, ya está, que tomará mucho daño, mucho daño a esta mujer, mucho daño. Bueno, ¿cuántos demonios tienes en tu reino? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? ¿Cuántos? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? Veinte. Veinte. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, que es la verdad? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, que es la verdad, que tienes 20 demonios en tu reino? Sí. Ok. Demonios, ¿cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Apolio. Apolio. Bien. Apolio. Apolio. ¿Qué es el último Apolio ahí? ¿Tus 20 demonios hay en su reino para siempre en el nombre de Jesucristo? Se van de ella para dentro abismo en el nombre de Jesús. No te va a volver a ella. Nombre de Jesús. ¿Qué es el último Apolio? Fuera va ahí. Se van todos. Si tienen enfermedades en esta mujer, enfermedades, se van todos. Nombre de Jesucristo. Para dentro abismo enseguida. ¿Qué es el último Apolio? ¿Qué es el último Apolio? ¿Se fueron todos esos 20 demonios? ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? ¿Dos? 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 ¿A tú solo? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que está en tu reino? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad que está tú solo pero en tu reino? sí bien Napoleón tú tienes más demonios en la familia de esta mujer en los niños en los hijos familiares sí sí ok también que se hayan todos desayunos todos de la familia de todos todos y se hanbrado dentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús su madre qué pasa con su madre sí sí ok de todos ok de todo tu reino en el nombre de Jesús de su hijo ok también se llevan todos se fueron todos ya se están hiriendo ok que se hagan rápido ahí cuando se acaben de ir todos me avisen si es el nombre de Jesús se van todos enseguida se fueron todos Apolión lo puedes sustentar al otro de jugador de jugador quizá la verdad ok a poner tu turno lo ponen tu turno ok recoge todo empaca todo y te marcha para siempre en el nombre de Jesús esta mujer para siempre fuera de ahí ¿qué pasa Apolión? Apolión ¿estás ahí? Apolión Apolión ¿túes un último alto rango ahí? ¿alto rango? ¿tú eres un demonio de alto rango ahí? ok o sea tienes un demonio de autoridad ahí eres tú ¿correcto? Apolión ¿correcto sí o no? ¿tú tienes un jefe tú tienes un jefe y Apolión ahí? ¿tú tienes un jefe ahí en tu cuerpo de esta mujer? ¿un jefe ahí? ¿tienes un jefe? ¿cuál es el nombre de tu jefe? no que está en esta mujer ahora en este momento no eres tu jefe ok bien Apolión ¿sabes que tiene que irte esta mujer y tú sabes por qué razón? ¿tú sabes que estamos le pertenece a Jesucristo? ¿sí o no le pertenece a Jesucristo? ¿sí o no le pertenece a Jesucristo? ¿sí o no? tú lo sabes muy bien esta mujer tiene que pagar por los pecados de los antepasados lo dice la palabra de Dios tú sabes por esa razón maldiciones internacionales ¿correcto? bien o tú sabes muy bien que Jesucristo en la cruz del Calvario él también llevó los pecados y maldiciones incluidos de ella y generacionales todo tú lo sabes muy bien y ya Jesús pagó por ella en la cruz del Calvario Jesús pagó pagó o no pagó Jesús por ella ¿ya sabes lo que vas a hacer ya? ¿te toca hacer? ¿qué vas a hacer Apolión? así es recoge todo empaca toda tu maleta todo ahí no dejes nada esta hija de Dios te marca para siempre en el nombre de Jesús esta mujer nunca me ha vuelto esta mujer en su casa familiar en su cuerpo te envío pagó por esta mujer la libertad y fue preso de sangre Jesús llevó la maldición a esta hija de Dios en su cuerpo en la cruz fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi señor fuera ¿quién eres tú? ¿te estás siguiendo? ¿te estás siguiendo? ¿quién eres tú? ¿otro demonio? ¿cuál es tu nombre? no perdes Jesús ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿qué es tu nombre? ¿cómo? ¿cuál es tu nombre? Jezabel 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 ¿correcto? no Jezabel ¿el demonio Napoleón se fue? Jezabel ¿el demonio Napoleón se fue? ¿lo puede sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad? ¿ok Jezabel? ¿te eres un demonio alto rango ahí? ¿no? ¿no? ¿tú eres demonio jefe ahí? ¿ahí? ¿tú tienes algún demonio jefe arriba de ti? ¿ahí en esta mujer? ¿cuál es el nombre de tu jefe que está ahí? ¿ok? ¿no tienes no tienes no tienes no tienes no tienes no tienes no tienes tu demonio jefe en esta mujer ahí? ¿tienes un demonio jefe? ok ¿y cuál es el nombre de ese demonio? ¿el nombre de estudiarlo? ok Jezabel Jezabel ¿tú estás por pecado que esta mujer cometió? ¿sí? bien ¿cuántos demonios tienes en tu reino Jezabel? ¿cuántos demonios tienes en tu reino? nombre de estudios ¿no qué? ¿estás solo? ¿estás solo? ¿lo puedes sustentar al detrano de jugadores que dice la verdad que estás solo tú ahí? ok Jezabel recoge empaca y te marca el nombre de Jesús para siempre fuera ahí Jezabel ¿está claro? ¿está claro? ok para siempre ¿ok? fuera ahí el nombre de Jesús llamo al demonio al demonio jefe de Jezabel ahí Jezabel vete el nombre de Jesús para siempre fuera ahí el nombre de Jesús ahora llamo que aprenda del detrano de Jehová a Dios al demonio jefe de Jezabel que estaba ahí ¿ya estás ahí? ¿quién eres tú? hola hola no el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? hola hola ¿quién eres tú? yo yo ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? el jefe de Jezabel ¿no? hola ¿quién eres tú? hola ¿quién eres tú? hola ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? hola ¿quién eres tú? hola ¿quién eres tú? demonio escuchen demonio hermano ¿puedes colocar la cámara por favor más medio por la vela? ok correcto ok demonio escúchame bien ¿tú estás con el pecado que cometió ella? no ¿tú eres tú eres el demonio muerte? ¿qué entró del hombre que murió que te asustó? ¿quién eres tú? ¿eres tú? ok demonio bueno entrate porque esta mujer antes no era cristiana esta mujer se asustó entrate tú por ese lado entrate fácilmente a esta mujer ¿quién eres tú? ¿tú eres el demonio muerte? ¿tú eres el demonio muerte? ok estaba en el estaba en el otro hombre que murió ¿no? ok muerte ¿tú sabes que esta mujer pertenece a Jesucristo ahora no? ¿tú sabes? además tú tienes que haber tenido esta mujer para que esta mujer aceptó a Jesús tienes que haber tenido esta mujer enseguida ¿qué haces? fuera de ella para siempre el nombre de Jesús tenemos que estar libre ahora quizás para adentro la misma directamente el nombre para adentro el nombre de Jesús fuera de muerte esta es hija de Dios esta nueva criatura es fuera de muerte para siempre para siempre el nombre de Jesús para siempre te has libre ahora por ahí fuera fuera de muerte te va todo tu reino enseguida el nombre de Jesús todo tu reino ¿quién eres tú, demonio? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? el nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿quién eres tú, demonio? ¿estás por pecado de ella? ¿por pecado de ella? ¿no? ¿no? ¿histo enviado a brujería o qué? ¿brujería o qué? ¿histo enviado? ¿el nombre de Jesús? ¿el nombre de Jesús? ¿el nombre de Jesús? ¿el nombre de Jesús? muchos años en ella muchos años ¿no? ¿por qué brujería? ¿por qué tú estás ahí porque te enviaron a ti? ¿tú estás ahí porque te enviaron a ti a esta mujer? ¿o no te no tuvieras en ella? ¿correcto? ¿correcto? así es si tuvieran otra persona un animal o que sea otro país no tuvieras en ella ¿te enviaron a su trabajo? ok imagino que eres culpable de muchas cosas brujería ¿no? eres culpable de muchas cosas ¿no? ¿de cuál eres tú? ¿de cuál eres tú? ¿de cuál eres culpable? el terror ahora el terror esto es culpable del terror a esta mujer ¿no? los miedos ¿no? wow ¿cuántos demonios tienes tú en esta mujer? ¿miedos de brujería? dos dos ok brujería el tema yo se acabó con esta mujer ¿ok? se acabó tú sabes que esta mujer le pertenece a Jesucristo pues la cámara la cámara fija hermano porque me mueve mucho la cámara no sé si la cámara mueve no sé por favor ahí está bien brujería brujería tú sabes el tiempo se acabó con esta mujer brujería ¿no? yo man ya y su ok brujería recoge todo ¿ok? recoge todos tus demonios todas las enfermedades todo ahí está hija de Dios ¿ok? empaca todo en tu maleta ¿ok? y te envío fuera esta mujer para siempre en el nombre de Jesucristo el amor queda libre ahora fuera ahí para siempre cancelo en el nombre de Jesucristo todas las brujerías todos los conjuros que hicieron ahí los rezos que hicieron esta mujer se hagan comidas bebidas muñecos fotos todo lo destruyo todo lo cancelo en el nombre de Jesús que ha anulado todo brujería se acabó fuera esta mujer ¿ok? para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre te vas a terror te vas a todo ahí en el nombre de Jesucristo ahora sana en el nombre de Jesús mi señor fuera de ahí fuera de ahí ¿quién está ahí? el nombre de Jesucristo ¿quién está ahora ahí? demonio ¿quién es tu demonio? enfermedad 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 ¿ok? enfermedad tu turno enfermedad ¿ok? enfermedad tu turno ¿está claro? ¿está claro? ok recoge todo ¿ok? todos los demonios la enfermedad la enfermedad toda la enfermedad que estamos que tienes que tú has producido todo recoge todo empaca todo y te vas a tomar para siempre en el nombre de Jesús ¿ok? esta mujer queda libre enfermedad fuera de ahí esta mujer fue redimida por la sangre de Jesucristo mi señor todos los pecados ya han sido perdonados todos los maldicios fueron quitados esta hija de Dios todo se acabó estamos que a libre ahora vete de la enfermedad para siempre en el nombre de Jesús mi señor fuera de ahí fuera de ahí para siempre hay mucha bulla asesinense un ratito por favor por favor asesinense un ratito por favor asesinense un ratito ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? por favor Jesús nombre de Jesús ¿quién eres tú? pánico ¿quién? pánico hermano ¿qué dijo? pánico ok pánico pánico también contigo pánico pánico tu turno pánico ¿está claro? ¿está claro pánico? ok para siempre ¿ok? te vas a todo tu de menos que están ahí te vas a dar la mensada nervio o sea toda clase de miedo o fobia salen todos ahí fuera de ahí pánico nombre de Jesús como siempre salen todos ahí nunca más vuelvan a estar esta mujer ni cerca nada por ahí nombre de Jesús nada sacan todo ahí ¿quién eres tú? nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿eres pánico? pánico ¿qué pasó pánico? ¿por qué no te has ido a pánico? tú estás ahí esta mujer pecó pánico ¿qué pasó pánico? ella cometió un pecado fue ella tú estás por el pecado que cometió ella hermano hermano voy a hacer un par aquí voy a hacer así hermano para ese mal y es que me concentra hermano y además el niño el niño no debe estar ahí el niño no debe estar ahí no es bueno que el niño vaya al lado me puede creer para yo hago un paro un minuto aquí bebé con el niño en el cuarto o algo hermano ¿entiendes hermano? bueno ahí vengo no es sano que este niño hay no es sano ¿puedo oírme un rastitito? sí, sí, ve ve pánico estás ahí pánico ok pánico bien vamos a hacer un resumen aquí pánico tú estás ahí porque estamos ¿peco? ¿o no? ¿sí o no? ¿peco ella? ok de hecho de hecho esta mujer hizo muchos pecados y la paga el pecado de muerte hay que pagar el pecado pero el señor se ofende porque ofenden al señor él es santo él es santo 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 es él y la gente no entiende que cuando pecan no es un simple pecado normal es la gente pues tiene que ofenden al señor porque él es santo esta niña ofende mucho al señor incluso no lo conocía y ofende mucho al señor sus pecados muchas cosas ay Dios mío esa es la razón que ustedes hacen esta mujer porque tienen que pagar correcto pánico bien pánico bien tú sabes bien la palabra de Dios tú sabes la pared para obedecerla infranjir infranjir al cometer pecado el ser se aparta y usted entran hace lo que es así lo dice la palabra de Dios entre maldiciones hay que pagarla correcto bien pánico tú sabes que esta mujer esta mujer ahora es cristiana y le pertenece a Jesucristo y tú sabes que eso hace la gran diferencia tú sabes que Jesús en el club del caballo él con su sangre con su sangre él pagó los pecados de esta mujer tú lo sabes muy bien todos los pecados de esta mujer cometió todos todos fueron perdonados tú lo sabes bien porque esta mujer le entregó la vida a Jesucristo a mi señor incluso todas las maldiciones que esta mujer cometió lo que le cayó a esta mujer todas Jesús también le llevó la cruz del calvario tú lo sabes muy bien Jesús pagó Jesús murió en la cruz del calvario y pagó pagó no pagó él pagó la libertad de esta mujer ya sabes lo que tú vas a hacer ahora pánico te toca hacer a ti ¿qué vas a hacer ahora pánico? vete de ahí para siempre ¿ok? pánico te va a aparecer esta mujer ¿ok? para siempre el nombre de Jesús fuera va a ir te va a totureno enseguida el nombre de Jesús no es calibre ahora Jesús pagó por esta mujer pagó precio rescate fuera de ahí para siempre el pánico fuera de ahí toda su cópala su nuca su cuello totalmente estamos en el que la libra Jesús pagó por esta mujer todos son echados por esta mujer en el nombre de Jesús Jesús pagó por esta mujer la libertad esta mujer queda bajo bendición ahora no está bajo maldición así que todos se van de ahí en el nombre de Jesús mi señor suelten todos suelten todos los demonios toda la espalda esta mujer suelten toda la espalda mi espalda salgan toda esta mujer estamos en el que queda libre ahora Jesús pagó el precio esta hija de Dios con su sangre Jesús sufrió en la cruz del calvario y fue crucificado y murió Jesús pagó el castigo que merecía eso la humanidad merecía así que fuera así que fuera para siempre el nombre de esta mujer si van enfermedades si van sus reinos se van todo ahí esta hija de Dios y también su corazón y su estómago incluso en una brujería que esta mujer le echaron brujería o que ella y su brujería estamos en su desesperación fue en muchas partes y ofendió al señor con cosas brujerías son delicas pues estamos fue perdonada incluso hemos recibido esos pactos todos esos pactos que nos hicieron antepasado todos esos pactos todos los pactos que hicieron antepasado todo quedan totalmente anulados nombre de jesucristo totalmente un pacto de sangre el pacto de sangre de jesús un pacto de sangre en la club del calvario de liberación eterno para siempre y para los hijos de dios el pacto de sangre de jesús anula todos los pactos que hayan hecho contra esta mujer todos los pactos que esta mujer le han hecho brujería santería los padres ella misma los dos pactos que han totalmente anulados ya no existen más porque el que vale en la vida está diciendo el pacto de hombre de jesús que es liberación eterno así que todos los pactos fuera de estas mujeres van a separar de todos de ellos también del niño el nombre de estos son niños estos familiares el nombre de jesucristo están todos de ahí el nombre de jesús todos 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 rechazo están en rechazo este rechazo va ahí el nombre de jesús fuera de ahí el nombre de jesús sabe todo ahí también te vas de rechazo de este rechazo de este amor también te vas de ahí para siempre ok todos todos suelten todo su estómago también de ahí su pecho sueltenlo todo ahí arreglan empaquen arranquen y se van todas las cosas demoniacas de esta mujer todas las enfermedades de esta mujer todo en el nombre de jesús mi señor para siempre 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 todos los demonios de la espalda se van a entramar todos los demonios de la nuca todos de su córpena su cuello todos todos los pesos ahí se van a entramar el nombre de jesús grito todos los demonios ubicados en el estómago están se van de ella en el estómago el nombre de jesús todo 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 para siempre todos jesús pago el precio de esta mujer jesús grito mi señor pagó el precio a libertad de esta mujer así que toda la brujería que estamos le hicieron con la comida que estamos ingeriendo comida bebida todos esos conjuros que hicieron todos esos anulos todos los anulos en el nombre de jesús todos los anulos fuera de serpiente el nombre de jesús te desenrollo en el nombre de jesús te envío para dentro lo mismo en el nombre de jesús el nombre libre ahora todos 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 estamos a quedar libres ahora si pago el precio estamos a la libertad todos están todos ahí cancelo también en nombre de jesús todos los baños que estamos le hicieron de baño de rosa baño para buena suerte baño para la carta lo que sea todos esos conjuros todos en el nombre de jesús están anulados estamos arrepentidas estamos le perdón a dios al señor el señor la perdonó así que todos se van a estar para siempre en el nombre de jesús ni escondido nada ni escondido ni escondido como el que alivio esté libre en el nombre de jesús sacan todo ahí todo 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 también se va también se va a suicidio también se va a suicidio el nombre de jesús fuera a suicidio esta mujer suicidio fuera tristeza todo tristeza fuera para siempre no hay opción sé que muchos se quieren quedar ahí pero no se pueden quedar ahí la palabra de los prohíbe ustedes saben eso la palabra de los prohíbe la muerte fue rescatada fue redimida así que tristeza profunda estamos en el nombre de los para siempre fuera de ahí fuera fuera de ahí fuera de ahí fuera infarto también te da un infarto ataque de corazón también te vas de ahí tachicardia también te vas de ahí fuera de ahí arreglen empaque y se van todos todos son desarraigados en nombre de todos todos en nombre de jesús sale tachicardia infarto ataque de corazón todos punzadas todos asfixia 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 de todos ok asfixia todo en nombre de jesús no es que libre ahora y sana que por su llaga fuimos otros curados y luego un mensaje a toda la gente que ha visto un video no coman de cuentos lo que hizo Jesús fue un algo completo y perfecto usted cristiano usted pastor lo que sea usted con enfermedades eso si usted lo admite usted está pecando por admitirse eso porque la palabra de lo prohíbe la palabra de hoy Jesús realmente llevó las enfermedades también toda la enfermedad le llevó a Jesucristo y un pastor no puede estar ni enfermo nada de esas cosas no puede no debe no debe permitirlo lo permite por falta de fe tiene que estar los demonios que están ahí porque Jesús realmente hizo todo lo actúo el cabario perfecto no sé que nada en ella son todos son todos a esta hija de Dios que la calibra ahora somos de Jesucristo quien está ahora ahí se van aquí se van aquí en los barcos con tu cocina a ver los ojos abre los ojos ok como estás voy a hablar contigo el niño me concentra me entiende es clave incluso no es bueno que esté el niño ahí entiendo que el problema es que no atiende espera que me irás aparte nena como estás me siento siento un poco de molestia al estómago todavía y un poco y se me ha ido bastante ya el dolor de la espalda que tenía es horrible solo se me molesta un poquito la boca del estómago ok me pregunta usted usted está consciente de lo que ha pasado hermana hermana usted está consciente de lo que ha pasado por momentos sí por momentos no como que me pedí lo que siento en ese cuarto hay mucha como una pelea y pura bulla por todos eso me concentra eso me concentra la misericordia está liberándola a pesar que ha habido cantidad de desorden ahí hermana de bulla que me mira pelea por todos la misericordia de Dios la misericordia está liberando a una gente a pesar tantas cosas hermana siento mucho sueño paz sí si te pasa sí siento mucho sueño como van a acostarme a dormir no siento la pesadez que tenía en la espalda no siento la pesadez que tenía en la espalda y no me molesta tanto el estómago me molesta un poco como si tuviera ganas ok vamos a seguir por favor necesito guardar lo de su hijo por favor no usted usted no quiere nada usted no quiere nada hermana usted debe engañar no diga así cierre los ojos por favor alza la cara cierre los ojos por favor ok el nombre de Jesucristo ya vemos el demonio que está afectando a esta mujer el estómago sale de esa oscuridad te pones de rodillas al detrás del jugador inmediatamente demonio estás ahí demonio estás ahí el nombre de Jesucristo respondía estás ahí ¿estás ahí? sí o no de hecho estás ahí estás ahí demonio tú eres el culpable de esta mujer de tener esa gastritis el problema el problema del estómago el nombre de Jesucristo responde sí o no el tú culpable ok bien demonio tú estás ahí tú estás ahí por qué tú estás ahí por algo pasó esta mujer pecó fue pecado de ella o brujería o brujería ¿fue pecado de ella? ¿fue pecado de ella? brujería brujería ok esa brujería por supuesto fue tomada ¿no? ¿fue tomada? wow ay dios mío por supuesto que ya no gana mucha bulla y por favor no hay bulla por supuesto por supuesto se le está poniendo chave a todo brujería brujería esto es culpable de todas esas cosas de esta mujer ¿no? bien brujería tu trabajo se acabó tu tiempo se acabó ahí ¿ok? brujería brujería recoge todas las cosas brujería si tienes cosas ¿has dañado tú algo en esta mujer ahí? ¿has dañado algo? ¿has dañado tú algo en esta mujer en la parte del estómago? el nombre de Jesús responde brujería ok como tú has dañado brujería te oras el nombre de Jesús que respongas en seguida eso ¿ok? repara todo eso ¿ok? ¿está claro? repara todos los daños que tú te has hecho ahí a parte intestinal el nombre de Jesús ¿ok? todo su lugar todo nombre de Jesús todo su lugar ahí todo dañado tú arreglas ok brujería ¿te acabas? falta más tiempo repara todo ahí con todo tu reino con todo tu reino trabaja en nombre de todo tu reino con todo tu reino repara y te marca reparte reparte enseguida el nombre de Jesús de esta mujer por ahí por ahí para siempre el nombre de Jesús para siempre cancelo en el nombre de Jesús toda la brujería que estamos le hicieron con la comida y bebidas cancelo en el nombre de Jesús todos los conjuros los rezos la palabra de maldición que hicieron en todo lo anulo lo cancelo en el nombre de Jesús todos los pactos que hicieron en todo lo anulo en el nombre de Jesucristo se acabó brujería ¿ok? vete a esta mujer para siempre nombre de Jesús fuera de ahí fuera brujería para siempre tu trabajo se acabó con esta mujer ¿ok? se acabó así se acabó vete de ahí para siempre marca libre ahora nombre de Jesús libre para siempre salga ahí para adentro de Abin inmediatamente en el nombre de Jesús para adentro de Ismo para adentro del abismo te va enseguida Jesús mi señor fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí eres libre y sana en el nombre de Jesucristo incluso el demonio que caminaba caminaba a los nueve años de esta edad caminaba detrás de ella tanto de ahí para siempre sin hacer ningún daño sin hacer ningún daño a esta mujer ¿ok? ¿está claro? el nombre de Jesús se hace ningún daño a esta mujer fuera de ahí tienes que irte no hay opción demonio tienes que irte tienes que irte demonio fuera de ahí nombre de Jesús fuera de ahí tienes que irte tienes que irte demonio tienes que irte de ahí tú seas la verdad demonio eso depende de ti de mí que diga la palabra de Dios Jesús pagó por ella o no pagó por ella así es pagó la libertad de esta mujer pagó la libertad de esta mujer a preso de sangre tomar que auto antes libre el nombre de Jesús antes libre y sana no el calibre y sana el nombre de Jesús para siempre sacan todo el estómago esta mujer enseguida y están en sus partes íntimas suéltanla suéltanla el nombre de Jesús suéltanla para siempre demonio demonio ¿quién eres tú? demonio ¿quién eres tú? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres? tormento 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 torturo tormento ¿ok? ¿está claro? ok vete para siempre el tormento el nombre de Jesús tormento fuera para siempre abuso también abuso también abuso para siempre ¿ok? para siempre ¿cómo? maltrato también se ha maltrato ahí esta mujer perdonó a todo el mundo ya este hija Dios perdonó al perdonar estamos al que al libre así que maltrato abuso desamor venganza todas están estas mujeres el nombre de Jesucristo el nombre que al libre ahora para siempre el nombre de Jesús mi señor el nombre que al libre ahora fuera tormento Fuera 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 Tormento ¿Quién está de Tormento? Tormento ¿Por qué no te ¿Por qué no? Muchos años en ella, ¿no? Ok, tú sabes que estamos perdonando a toda persona, ¿no? Así es, Tormento Tormento, el tamo es perdonado Y se dice su palabra Que si perdonan, él también perdona Esta morda fue perdonada a Tormento Y tiene que ocuparla Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes muy bien Tú conoces la palabra de Dios ¿Está claro? Ok, recoge todo el tormento de esta mujer Te marcan para siempre de ella en el nombre de Jesús Te llevas a todos tus demonios ahí enseguida Te llevas a todos tus demonios No dejes ningún demonio a esta mujer Te llevas a todo tu reino De ella Con ella de todo enseguida El nombre de Jesús Tu mar fue perdonada ya Tu mar perdonó a toda la gente que hizo daño Y eso también le perdonó Así es que se dan todo ahí En nombre de Jesús para siempre Estamos libres La paz de Dios El santo de Dios, Señor Sé que estás ahí Como en otro acaso Llena a esta mujer, Dios mío Llena a esta mujer, Señor La paz que tú solo sabes dar Completamente al Señor, Señor Tu demonios escondidos, Señor Tú sabes qué haces con ellos, Señor Sacaba a esta mujer, Señor Porque esta mujer fue redimida, Señor Fue redimida preso de sangre Estamos en pertenecer al reino de la luz ahora No puedes crearse en ningún demonio escondido Este demonio de sufrimiento, nada Ni pánico, ni miedo, nada Ni muerte, nada Estamos en el que hay libre ahora En el nombre de Jesús Tu nombre es Jesucristo Y sana, Señor Para tu honra y gloria a Jesús Solo para tu honra y gloria a Jesús Tú eres el que salga por el Señor Eres libre, mujer Sana En el nombre de Jesucristo Sale toda esta mujer Todo 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 es su corazón Todo es su boca Todo es su cabeza De su espalda De sus manos De sus pies De sus partes íntimas Todos Estamos en el nombre de Jesucristo Estamos totalmente perdonada Jesús la redimió La rescató Jesús se puso en el lugar de ella Jesucristo es la profeta sustitución Estamos en la culpable Tu antepasadora culpable Tiene que pagar Tiene que pagar Para eso Jesús pagó La libertad de esta mujer Tiene que quedar libre ahora Totalmente libre Y sana Gracias a Jesucristo Tú me reír Alabadoré mi Dios Señor Gracias Eres libre, hija de Dios Estás en la presencia Tú del Señor ahora Estás en la presencia del Señor Lo estás viendo Lo estás viendo Te amas Yo también Yo no veo una luz muy grande Una luz muy grande Que me da paz Lo veo Su vestidura blanca Y mucha luz Lo estás viendo Sí Eso lo puedo decir Te lo hago Te lo hago Te lo hago Te lo hago Y está ahora conmigo aquí Porque siento Siento que me abrazas Siento que hay masaje que está aquí Siento que me está dando paz Amén hermanas Nuestro Señor Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Y tú eres Jesús de Nazaret Gloria a ti Jesús Siento que me ha dado paz Y tú eres Jesús de Nazaret 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 ¡Gracias! 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 ¡Siento que ya seeme listando! Siento como si hubieran ángeles Tocándome, ministrándome Si los hay, si los hay, si los hay, si están ahí Santo de paz Por un toque de tu gloria, Señor Ay, santo Por un toque de tu gloria, Señor Nueva vida, amor, tío, nueva vida Quiero volver a ver Me llorar así como que me siento con muchos sueños con mucha paz bueno hermana vaya a descansar desde que ya empezó usted nueva vida amén todo se acabó hermana amén gloria a Dios amén Señor septiembre veintiséis de dos mil catorce un momentito por favor ¿cómo se encuentra? amén bien me siento bien me siento bien siento mucha gana de adorar al Señor muchas muchas ganas me siento bien me siento contento me siento feliz siento que que el Señor está aquí y siendo muchas ganas de adorar amén bueno va a tener buen tiempo para adorarlo amén 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 ya su vida todo y en un momento hay una parte que decía hablaba de la ofrenda yo dije ahora no tengo dinero dije pero más abajo seguir leyendo y dice pero esto es de Dios así que si no tienes igual estamos haciéndolo ahora al Señor vamos a creer esto es de Dios dije esto es de Dios porque hoy no tengo pero tengo a Dios que es el dueño del oro y de la plata y que Él me va a dar lo suficiente en el camino de su obra para ojalá podamos conocernos Dios quiera que sí en algún momento y poder ayudarte en la obra maravillosa que usted hace que Dios lo bendiga mucho y en su vida de muchas bendiciones que el Santo Espíritu de Dios no lo abandone nunca eso y lo cubra a usted y a todas sus familias con su sala perdón mantenga por favor siempre en oración ok si amén siempre en oración es clave hermano amén amén si así lo que toda la obra toda la obra la hace Él el hermano la hizo ahora la hizo hace más de dos mil años dos mil años atrás amén todo la gracia sí sí siempre en la obra siempre en su tío me grito sí amén no lo que hace le hace usar por Él todo y su esposo está con los chicos en la sala no está bien porque el uno tiene tres años y el otro tiene un año y medio entonces está terrible está en la edad de los están quietos están quietos sí 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 ahí ahí sí yo entiendo sí lo entendí ahí cuando empezamos el chiquito estaba dormido y el otro estaba despierto después se despertó el más chiquito y bueno ahí se armó sí gracias a Dios que a pesar de la bulla el desorden que había porque para ser un mercado toque bulla y se logró a ella claro que sí sí para la gloria del señor perdón hermana entonces allá en Argentina ¿qué hora es en Argentina? y acá a ver las ocho van a ser yo tengo son más a las ocho yo tengo culto en la iglesia a las ocho va a llegar un poquito tarde igual bueno vaya ahora sí vaya incluso vaya de este testimonio hermana amén 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 hermano yo me la bendiga hermana entonces estamos en contacto amén estamos en contacto bien la persona me escribo me su contacto me llamo por Skype por ahí como sigue ok amén así será manténgase en guerra espiritual guerra espiritual siempre van a querer atacar de nuevo por ahí pero ustedes no, ellos en el nombre de Jesús ellos lo saben, quieren que irse porque tienen que hacerlo ok más tarde entre dos horas ve el video usted en internet en youtube, ok, o más tarde ok, perfecto bueno, amén bendiciones a la gloria a Cristo amén y lo bendiga a ver